Bueno, de España vamos a estar cuatro días, cinco días, voy a estar cinco días, tres días en Barcelona, dos días en Madrid. La idea allí es, bueno, visitar Barcelona, que es la cuna del libro en español. Vamos a tomar contacto con la carrera de edición más importante que existe en español, que está en la Universidad del Ayuntamiento de Cataluña, de la Pompeu Fabra, y vamos a entrevistarnos con una amiga virtual de la editorial que se dedica a redes sociales. Es una investigadora, está terminando su doctorado en el impacto de las comunidades construidas a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Y ella ha sugerido algunas cosas a la editorial y al mundo editorial sobre cómo utilizar las redes. Bueno, vamos a conversar con ella y vamos a tratar de organizar una primera videoconferencia para Villa María y la Universidad, en función de trasladar todo este conocimiento que las redes tienen. Y ver cómo nosotros, como editorial, podemos aprovechar a través de las redes sociales, acercarnos al mercado editorial del libro en España. En Madrid vamos a tener solamente reuniones formales con la gente de la UNES, que es la Unión de Editoriales Universitarias de España, que es una organización madre parecida a lo que es la red de editoriales universitarias acá en la Argentina. Este es más o menos el contexto de trabajo en Barcelona. Vamos a visitar también la librería policial especializada, más importante de lengua hispana, que se llama Negra y Criminal, que está en Barcelona, donde vamos a llevar nuestros libros de la colección de policiales Tinta Roja.